En relación al tema de seguridad ciudadana, vamos a empezar a realizar un trabajo muy importante en el marco de un cambio normativo. Vamos a plantear una reforma de una serie de normas que están vinculadas a la estructura de la organización policial, de la estructura de defensa nacional también, y vamos a replantear el tema vinculado a la eficacia del sistema persecutorio penal. Vamos a plantear la unificación de una serie de agencias de control penal para efectos de que la seguridad ciudadana sea un objetivo central dentro del país. Vamos a plantear también una legislación nueva, vamos a hacer la primera ley de crimen organizado en el Perú. La criminalidad hoy día se está manifestando en ámbitos muy serios, no podemos combatirla con las herramientas actuales y creemos que es importante que podamos hoy día ya contar con una herramienta nueva y eficaz en la lucha contra la delincuencia. En relación a la primera parte de su pregunta, quiero informarles que vamos a reestructurar integralmente el área de conflictos de la PCM, vamos a replantear esto a través de una reingeniería. Tenemos recursos muy importantes donados por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, vamos a contar con expertos de primer nivel que nos van a ayudar a replantear el tema de la conflictividad social en el Perú, vamos a traer a los mejores expertos del mundo también para que nos ayuden en esta tarea. Repito, el tema del conflicto social no es un tema únicamente del Perú, es un tema que está en muchos países y hay muchísimas prácticas que queremos ver, buenas prácticas que queremos ver y que vamos a aprender también para poder efectivamente enfrentar este problema. De tal manera que en los próximos días haremos anuncios importantes de cómo vienen estos cambios en esta oficina, que además no se va a llamar una oficina de conflictos porque no queremos que se vea el tema desde un punto de vista de conflicto, sino más bien de diálogo, de acercamiento, de ponderación, de respeto, de una serie de consideraciones nuevas que este gabinete, bajo el mando del presidente Humala, va a plantear. Se cambiaría entonces el nombre del perfil de esta oficina de conflictos sociales. El primer Juan Jiménez ha referido que en el tema de seguridad ciudadana se va a plantear una nueva ley de crimen organizado en el Perú, que se va a asuntar como uno de los elementos principales para hacer frente a la inseguridad ciudadana. Mire, no vamos a comparar las gestiones de los ministros. Creo que el gabinete Valdés cumplió objetivos y metas claras. Creo que ha sido un gabinete que ha cumplido con el país. Nosotros tenemos otras instrucciones y otras perspectivas de trabajo planteadas por el señor presidente de la República y hacia ese lado vamos a ir. En relación a lo segundo, no voy a hacer más comentarios. Yo ya señalé esta mañana que el tema de los derechos humanos es un tema muy serio en el Perú para estar haciendo juegos mediáticos que plantean la necesidad o la importancia de protagonismos personales. Entonces, el primer ministro no va a plantear diálogos ni debates en esta materia. Ministro, buenas noches. Cecilia Rosales, del Diario Comercio. Usted ha señalado que se va a revisar el protocolo de acción de la policía en los temas de conflictividad social. ¿Cuáles van a ser esos criterios que usted plantearía al accionar de la policía? Y en segundo lugar, ese es el tercer gabinete que jura en el primer año del gobierno del presidente Ollantumala. ¿Qué ha pasado a su entender? Algunos señalan que falta un poco de pericia en el tema político y que si bien se incide mucho en lo técnico, ¿quién está haciendo la política en el gobierno? Bueno, sobre lo primero ya haremos los anuncios en la medida que vayan emitiéndose las directivas. Lo que sí quiero decir es que el gobierno no quiere más muertos. El gobierno busca la vida y busca el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. Y los protocolos que se van a revisar están encaminados justamente a ese objetivo. En relación a lo segundo, bueno, es una apreciación particular la que plantea usted. Los analistas ya lo han dicho, nosotros no compartimos mucho de las cosas que se dicen en los diarios ni lo que dicen los analistas, pero yo quisiera pedirles a ustedes que analicen lo que vamos a hacer. Probablemente estamos aprendiendo a gobernar, seguro, pero quiero decirles a todo el país que lo estamos haciendo con la mejor intención y lo estamos haciendo pensando en la gente. Estamos haciendo ese trabajo pensando en el pueblo y no en otras circunstancias menores o subalternas. Queríamos saber cuáles van a ser las principales políticas que van a implementar para tener una mejor descentralización del país. Habida cuenta que hay muchos reclamos de gobiernos regionales y locales que no pueden gastar mucho el dinero, tienen ciertos problemas. Es un aspecto central de descentralización. Y otra es, ¿qué otras giras internacionales piensan llevar a cabo para seguir promoviendo las inversiones para el país? Sobre el tema de regionalización, el gobierno va a insistir en el tema de afrontar el proceso de regionalización con el mismo énfasis que se ha venido haciendo. Sí queremos establecer que vamos a plantear la ayuda a las regiones para mejorar sus capacidades. Y quisiera señalarles a ustedes que en el marco de este SNIP productivo que estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas se van a hacer anuncios muy importantes que van a permitir flexibilizar y dar las herramientas a las regiones que permitan que efectivamente puedan hacer inversión pública responsable y adecuada en pro del desarrollo del país. Bueno, muchas gracias a ustedes por su presencia. Muy buenas noches.